¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Y ahora estamos con un título bastante diferente, ¿no? A Budokai, Tenkaichi 3 Aquí estamos con Raging Blast 2, título bastante bueno, que además me recomendasteis, bueno, me comentasteis que junto a Tenkaichi 3, Budokai 3 Y este, ¿no? Son de los mejores, digamos, de los mejores títulos que hay Y bueno, vamos a echar una pedazo de partida, un combate de estos épicos Esto es una petición, una petición del amigo Lengel, ¿vale? Lengel, que me pidió un combate entre Gogeta y Vegetto Gogeta, bueno, para el que no lo sepa, aparece únicamente en el anime, en el anime de Dragon Ball No sale en el manga Y bueno, sobre todo su aparición estelar fue... aquí lo tenemos Su aparición estelar fue la película Fusión, película bastante buena, que a mí me encantó Bueno, vamos a pillar a Vegetto Ahí, con los pendientes Perfecto Mejor pillarlo transformado en Super porque si no nos va a durar un suspiro Y bueno, este juego es bastante bueno, ¿vale? Gráficamente está muy chulo Y tiene una mecánica, un estilo jugable que se acerca bastante, se acerca bastante al de los Tenkaichi, ¿vale? De vuelo libre y todo esto También tengo que comentar que al pasar la partida a otra play, ¿vale? Lo que me ha pasado, bueno, una partida para tener todos los personajes Pues bueno, el tema de los trofeos y tal no está activado Pero bueno, eso realmente me importa bastante poco Así que bueno, vamos a meterle caña Bueno, meterle caña tampoco porque nos está dando bien, nos está dando bien Vamos a cargar Ahora No sé, ven aquí, no te pases Película que como ya os comento, recomiendo muchísimo El tema de la peli de fusión, voló un montón A ver si... ¡Oh, mierda! Me ha agachado ahí todo el ki Para nada No le ha entrado el ataque oficial Y estoy viendo que bueno, este Raging Blood 2 Uf, destello final, pero otra gacha Luce muy bien, se ve muy bien O sea, bastante chulo lo que es gráficamente Tiene un montón de personajes Aunque Tenkaichi 3 Tiene algunos más ¿Vale? No muchos más, pero sí Sí tiene algún otro personaje más Bueno, Tenkaichi 3, ¿no? De free fusión Cuidado Vamos Ahora sí O no Sí, ahora sí El especial de Gojeta Fijaos qué pasaba Uy, sigue vivo, tío Y sigue vivo No me lo puedo creer A ver Con esto se acabó Bueno, ya estáis viendo que está súper, súper petado este personaje De hecho, creo que de la plantilla es de los mejores Así que bueno, para que esto no se haga tan cortito Vamos a seleccionar ahora nosotros a Vegetto, ¿vale? Contra Gojeta Y a ver qué tal se nota Porque como ya os he comentado, es bastante duro Aunque yo pienso que en fuerza, digamos, en fuerza están más o menos igualados, creo yo Estos dos personajes No sabría deciros exactamente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que más o menos tienen una fuerza pareja, digamos Y me acabo de coger a Vegetto en normal Así que bueno, lo transformaremos durante la partida A ver qué tal Sí, somos el que te va a derrotar Lo vas a intentar, chaval Vale Vamos a escondernos aquí Vamos a alejarnos A ver si nos deja ahí Ups, no Ya está aquí Ha destrozado la roca Será que un pedazo de combo Bueno Me mola un montón como pega el tío Se cruza de brazos Y pega ahí con las piernas Está chulísimo Vale Alma furiosa Prepárate Ahora somos mucho más rápido Fijaos Y también podemos Hacer, bueno La habilidad está constantemente, ¿no? Lo de desaparecer Uy, te quedó una barra, chaval Te quedó una barrita nada más Toma, toma, toma A ver, vale No quiero matarlo sin antes Buah, cómo mola, ¿eh? Cómo mola lo de La desaparición Además que está muy bien Está muy bien conseguido Déjame Déjame que quiero Acumular Voy a acumular de energía Sí, me deja Eche, hombre A ver Me estás cabreando, ¿eh? Me parece a mí que Que me estás cabreando Quiero ver el especial, hombre De Vegeta De... De Vegetto De chico Transformamos Para hacerlo aún más espectacular Una cosa que me ha gustado mucho De este título Es el tema De las transformaciones, ¿no? En tiempo real Están súper curradas Me encantan Cuidado Hostia, no, si Al final me la valía Al final me la valía Venga, chaval El Kamehameha final Y se lo ha cubierto La madre que te paría Uf Oh, oh Cuidado Cuidado Mierda Estaba cargando energía No No he podido esquivarlo A ver Venga, venga Eso sí Tú carga, carga Carga Que ahora voy yo Quiero Hacerte el tajo de luz ¿Me puedes dejar, por favor? Te quiero aquí enseñárselo A la peña Vale, me lo acabo de... Fijaos que me he quitado Una barra completa, ¿vale? Quiero... No, que me mata Que me va a matar Que me va a matar Por hacer el tonto A ver Vale, tranquilo No, me mata Me mata Me revienta Me mata Me ha matado Bueno, no pasa nada Es que claro No quería vencerlo Sin enseñaros los ataques especiales Yo y... Y mi cabeza dura Bueno, que no pasa nada No pasa absolutamente nada Le damos a... A luchar otra vez Y ya está Así también el vídeo Se hace un poquito más... Más largo Más interesante Nos acaba de vencer Gogeta Era lo que os estaba comentando ¿No? Es uno de los personajes Sin duda Más buenos De toda la plantilla Ya no me voy a andar Con tonterías, ¿eh? Te voy a dejar aquí Que me... Que me hagas Otra vez Lo que me acabas ya es De hacer Eres un traidor, tío Yo ahí cargando energía Quería hacerlo bonito Quería hacerlo espectacular Y tú ahí Golpeándome Al mismo tiempo, ¿eh? No me dejabas ni... Ni respirar Pues venga Ahora el que me ha dejado respirar Soy yo Fíjate toda la que te estás comiendo aquí Muchachos Guau, guau, guau Espectacular ¿Qué? ¡Uh! Te veo cortito de vida, ¿eh? Te veo cortito de vida, amigo Vale, genial Nos transformamos ¡Súper Vegetto! Y ahora sí que me dejarán, ¿no? Hacer telefeciar Correar con el destello Madre que te parió ¡Hala! Te pillé ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Seguro que sí, hombre Ahora voy a intentar Meterte El especial de verdad El Kamehameh ha finado ¡Te lo tragaste! ¡Wow! ¡Oh, oh! Fijaos la cara Que ha puesto ¿Qué? Y con las tres barritas Enteras Que me he quedado ¡Uf! Pues nada, chavales Hasta aquí Este pedazo de combate Ha estado La verdad es que ha estado Bastante épico Esta versión del juego Mola mucho Sobre todo por Por el tema gráfico, ¿no? Que se ve muy bien Muchísimas gracias Por haber estado ahí Y ya sabéis Proponed, proponed con batazos ¡Un abrazo!